eres principiante en este mundo del maquillaje y aún no sabes cómo aplicar tu base o cuál sería la mejor forma para ti hasta el final porque aquí te voy a mostrar tres formas en las que podemos aplicar nuestra base bienvenidas una vez más mis hermosas gracias por estar aquí vamos a comenzar aplicando nuestra base sobre una brochita esta es la manera en que yo la hago cuando la aplico con una esponja o cuando la difumino con una esponja primero aplicó unos pequeños puntos sobre mi piel y con la esponja mojada vamos a difuminar muy bien es importante que esta esponja la mojemos y la exprimamos bien para que quede un poco húmeda y que sea más fácil poder difuminar nuestra base la segunda manera es utilizando una brochita a mí me gusta aplicar la base sobre la brocha y poner varios puntitos para después difuminarla cuando hacemos el difuminado y la aplicación con una brocha es importante hacer toquecitos para que esto quede muy bien y por último pero no menos importante podemos aplicar también nuestra base con las manos muy importante bien lavaditas y desinfectadas por favor así que yo voy a poner algunos toquecitos sobre mi piel y la vamos a difuminar con estos dos dedos para que no ejerzamos tanta presión la vamos a esparcir muy bien y después podemos dar unos ligeros toquecitos para que esto quede todo muy bien en su lugar así que estas son las tres formas que hoy quise mostrarte para que puedas aplicar tu base de maquillaje si te gustó ya sabes deja un me gusta ayúdame compartiendo también y pues si aún no estás suscrita de ahora mismo al botoncito rojo y activa tu campanita para que te lleguen todas las notificaciones también las espero en mis redes sociales para estar más conectadas por allá gracias una vez más por haberme acompañado y como siempre ya saben que les mando abrazos muchos besos y nos vemos hasta la próxima